estoy solito merca a defender a defender a defender a defender está bueno que bueno que bueno hay enemigos por favor muy buenas amiguitas como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y estamos jugando nada más y nada menos que una partidita más acabamos de comprar esta arma justamente de nivel 101 mg 3 w s tenemos por aquí y estamos jugando está jugando un poquitín le acabo de sacar nada la partida anterior es un poquito todavía no desbloqueaba nada del arma de hecho no sé si esto se desbloquea vamos a ver si pueden por qué casos y estamos en el servidor de yo como lo que dice el servidor de los pros como pueden ver madre mía como está el probazo aquí el nivel más bajo que hay creo que 25 todos los demás son suscriptores que están súper nivelado está súper alto el nivel esta arma me gusta un montón es la m g3 es de nivel 101 la compré porque me en la partida anterior que subí había un señor el señor ricardo que es un suscriptor del canal la tenía y me mató como 30 veces y dije y esta vez entró a jugar un ratito estoy entrando jugar mis servidores chicos toda la info está en la descripción así que seguro le interesa lo que sea y no este modo es un asco por favor este modo es un asco pero un asco un asco y le robamos la bandera en serio me estás comentando joven muerto recargamos el problema que obviamente tampoco es la perfecta miren el tiempo de recarga el tiempo de recarga son cuatro segundos fácilmente que también tiene 50 balas y será y se fuma las balas como hub como se fuma las balas se las fuma se las fuma se la fuma de la suma 20 entiendo persona ahí está desbloqueamos enlace tiene demasiada gente para acá así que vamos a ver un poquito están todo el mundo como pueden ver somos de nivel alto me gusta por eso mismo porque así sé que basta la partida bien rota cuando digo bien rota es que está bien rota pero bueno no pasa nada porque eso es lo que quiero no quiero quiero una partida complicada si me matan mil veces pues me mataron mil veces pero oye quería matar el de la bandera y este jean paul está con la tecna y nada más corriendo por ahí este mapa quizás no es la más indicada para esta para este modo pero bueno la tiene el también este es el chico del que hablamos vamos allá muchas gracias compañero vuelvo pronto quedan 23 balas con esto puedo matar a uno definitivamente vamos a recargar ya que estamos aquí tranquilitos y no hay muchos revolú no hay muchos enemigos por aquí cerca madre mía que puntería tiene por ciento le saqué el láser así que se lo voy a poner ya que estamos para ir probando tal y cual barril le voy a poner el supresor correcto mucha gente me lo pregunto si le voy a poner supresor aunque pierde un poco el daño no me ven tanto y es que esta pistola se escucha y esa ve noventa de éste tafu cuidado por ahí compañero lo bueno de estas armas están demasiado esta gente está por ahí madre mía que están geventándome pego peligro aquí no sé si estamos ganando correcto estamos ganando tenemos que proteger yo me voy a quedar en él en el rol de proteger mejor y así me quedo acá yo protejo lo digo porque así sé que los enemigos van a querer matarme y van a venir a por mí y entonces es más fácil matarlo y yo te mato vamos a ver si es cierto muchas gracias por participar cambiar de arma dónde va el joven con la bandera la devolvemos eso era lo que tenías que hacer nene me van a matar me van a matar seguro pero bueno no pasa nada estamos haciendo estamos logrando lo que tenemos que hacer que es proteger están demasiado pillo esta gente mira eso odio esta gente de verdad por favor no sé cuándo cuándo este maldito juego va a empezar a arreglar eso que eso no hace sentido que tú puedas hacer eso para mí no hace ese sentido que tú puedas estar brincando corriendo saltando parece normal mira la bandera está jobada por favor alguien que pueda ir y por favor y el otro por atrás también por favor venga se empato la cosa chicas y ahí nos van a quitar la bandera otra vez puede ser confirmo triple kill ya se la sacaron ya lo sacaron nos robaron la bandera ay dios mio que mira este campeando ahí ay señor vamos allá vamos a capturar la bandera entonces ya que nos las quitaron ahí estamos lo bueno es que tengo esta secundaria me voy a poner la take 9 ahora por cierto me persigue alguien atrás pregunto me acaba de ver por favor y el compañero mío nunca le va a dar un tiro ¿verdad? no, que bueno venga, 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 protegemos vamos a proteger vamos a proteger que estamos ganando chicos venga venga, venga, estamos protegiendo tiramos para allá, estamos ganando así que a proteger a proteger a ver lo vi lo vi desde que estaba saliendo no puedo con la MG está rotisima ya lo dije ya el supresor no sé opa no puedo, no puedo yo voy cambiando defendiendo no estoy campeando, estoy defendiendo oye que falta de respeto es esa yomo pues si estabas campeando no, estaba defendiendo el yomo estaba defendiendo a mi no me vengan con tal y cual y pascal el yomo estaba defendiendo merga, pasona, merga, pasona, 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 pasona tenemos los y Vinicius le coge, le quita el punto en la cara a ellos y me mata a mi por la espalda en la cara de como los de los siete que están defendiendo la base venga vamos allá voy a seguir campeando por lo que veo compañero buenas noches, gracias por participar vuelvo a pronto esta partida está cerradita esta partida está peligrosa lo bueno es que es de madera así que me puedo quedar aquí y puedo campear y voy a recargar las 50 balas alguien se sacó ahí una cajita legendaria esa bien perrona muerto vieron que yo no estaba ahí ya nunca no los dejen ganar no los dejen ganar por favor es una mala idea es una muy mala idea lo que hiciste compa porque estas balas atraviesan toda la pared what the fuck como me vio por la ventana o algo así o está iluminado mágicamente él venga 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 por lo menos un empate que empatar es peor que perder pero bueno me conformo uff estoy solito a defender a defender a defender a defender a defender está bueno que bueno que bueno hay enemigos por favor así de sencillo chicas corre entra 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 le pues entra le pues el asesino de paredes defender esa arma es del diablo te puedo confirmar que el arma es el del diablo te puedo confirmar es que no tienes que dispararte de la pared aquí tira por la puntería me vuelve a matar el hijo de su madre ahuevao bueno 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 hicimos 29 kills saluden chicos espero que les haya gustado la partida de hoy la van a tener hoy mismito estos chicos si lo están jugando así que saludos a todos ellos que ven ahí por el chat mandando sus saluditos para los que no están en el server recuerden yo me lo que 26 se pueden unir a mi grupo de roblox se pueden unir a mi disco de todo esta información está en la descripción incluyendo el servidor que lo hayan pasado muy bien que lo hayan disfrutado y hasta el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.